El Congreso de Perú rechazó este lunes una moción de vacancia o destitución contra el presidente Pedro Castillo por una presunta incapacidad moral para ejercer el cargo con 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones, con lo que los promotores no alcanzaron las dos terceras partes pertinentes. La decisión fue tomada tras más de 10 horas de pleno que comenzó con una exposición de Castillo, quien se presentó para asegurar que no existen hechos que ameriten que proceda a la moción presentada en su contra por un sector de la oposición política que se debate en el Parlamento de su país. La moción incluyó 20 puntos de acusación en los que figuraban denuncias de presunta corrupción, la designación de personajes polémicos en ministerios y altos cargos públicos, así como una supuesta falta de capacidad para ejercer la jefatura de Estado. Con la decisión tomada este lunes por el Congreso, Castillo superó la segunda moción de destitución presentada en su contra por la oposición política, la primera de las cuales no llegó a debatirse en tan solo ocho meses de gestión.